Como es una conferencia de diputados locales, nosotros nos centramos más bien en los problemas de nuestro estado. Y al tener este tipo de reuniones, pudimos identificar que hay varios estados que tienen la misma problemática y se pueden generar leyes conjuntas que beneficien a todos. ¿De qué comisión viene? Yo presido la Comisión de Grupos Vulnerables. ¿Y cómo está por allá, sus logros, diputados? La verdad que hemos hecho un buen trabajo y tenemos, tenemos el tema de, sobre todo, de beneficiar a los adultos mayores, que es la parte más vulnerable, que en la que menos caso la hacemos, y ahí en el estado de Campeche nosotros logramos legislar que se penalice el abandono a los mismos. ¿El trabajo legislativo ahí con las diferentes fracciones es de acuerdo? La verdad que nosotros habíamos trabajado de manera armónica, la gran mayoría de todas las leyes han salido por unanimidad, porque los diputados nos han quedado claros que no son los partidos que se benefician del trabajo, sino es la ciudadanía, y es lo que nosotros venimos trabajando y venimos puntualizando. Bueno, pues es el testimonio del Congreso de Campeche, diputados que se encuentran aquí en COPECOL 2018, aquí en Mazatlán, Sinaloa. ¿Su nombre, diputado? Leticia Enrique. Para Canal Digital y Informativo DNC, desde el Centro Internacional de Comunidades de Mazatlán, Sinaloa. Diputados de Campeche, presentes. Muy amable, muchas gracias.